Buenas chorritas, aquí estamos con Kingdom Hearts 3 Vale, estoy reventadísimo, pero bueno Quiero grabar Así que vamos a ello Uff, esto es una mierdísima, ¿eh? Del trabajo y tal Ah, no puedo hacer ni mierdas aquí Ostias Estuviera ahí, imagino Ya está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ah 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 ¿Por qué estás aquí? Oh, me siento que interrumpí tu reunión de descanso, pero seguramente no te darás un momento con mi hermano. ¿Qué? ¿Qué? Así que Venti Wenti quiere seguir dormiendo. ¿Qué voy a hacer con ti? ¡Cállate! ¡Bien! 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 Pero... no te has recuperado todavía. Disculpa, pero me has visto demasiado malo, demasiado. Ahora es mi turno de brillar. Mola la espada, la verdad. Ha hecho un reflejo más, 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 ¿verdad? Puba, que lucho yo. Sí, hombre, que hay otra llegada. Vale, tengo el hielo, piro. Y lo que está. Vale, y el extra. Con el triángulo me curo. Ahí, en la pared. En la pared. Cuenta. Por apparently no. ¿Vamos a atras esto? ¿Vamos a atras esto? No. Eh, eh, eh Ahí está Corre, hasta que me pegue Ahí está Oh Vale, ¿qué da esta barra? ¿Qué da esta barra? Va Vale, ¿qué da esta barra? Vale, ¿qué da esta barra? Toma de la mesa Empeza fuertecillo este video Molo ¡Mola! Se Cry En terminado, cuando alguien la necesita Puedes con esto Estoy abruendo con todo mi corazón Ventus Gracias por siempre mantenerme segura, Sora Gracias por ver el video Aqua Gracias por ver el video Aqua, ¿estás bien? Sí, estoy bien Sora ¿Huh? ¿Estás Sora? Sí, hola Ventus ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mira, Ven Oh Good morning, Ven Good morning, Aqua Madre mía ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Madre mía Cuanta gente Madre mía cuanta gente ¿Estás bien? 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 Debeido con elnap sente Tages A la cuando se puede ¿Estás bien? Ottivo Meegre que te aseguras que has salvado Salvio del humano es de los días Debería haber ido a ayudarte directamente, pero estaba demasiado inexperienzado. Me desculpe, sé que te dejé. No, solo lo contrario. ¿Sabías que Riku es un maestro de la mano real? Eso es maravilloso. Eso también. Buena para ti. Pero Sora necesita trabajo. Sí, pide enloque. Estoy feliz de ver que no has cambiado un poco. Sora, probablemente no te recuerdas. No, 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 no. Es bien. Ah, sí. No nos olvidemos nuestros nuevos Keyblade-Wielders. Lee, Kairi, has hecho grandes esfuerzos. Hey there, and that's future Keyblade Master Kairi Incredible It is you You know her? When you and I first met in Radiant Garden The Unversed tried to attack a little girl Do you remember? Oh gosh, that little girl was Kairi? I guess it must have worked The spell that I cast on you I'm sorry Those days are hazy for me But it sounds like I'd have been in trouble without you So thank you Please You were really very little Anyone would forget Hazy memory or not This is all very touching, guys But where do I fit in? Ven looks just like Roxas Or is it Roxas looks just like Ven? And now I have to explain all of that to him Which is in itself a crazy long story And apparently everybody already knows everyone And this is an insane amount to get memorized Sorry, Lee You remember me? Yeah, of course We're friends I can't believe you became a keyblade wielder just like me Oh, oh, oh Yeah Axel, you know Ven? Axel? Who's Axel? See, see, see? Major brain ache Huh? No Not to worry, folks To help us out I've given each of you a gummy phone They've got summaries of everything that's happened so far That way you can read up If you'd like And if anyone has any questions We can call each other That's not Jiminy He's always prepared Mm-hmm Well, we've got our seven guardians Yeah But I do wish that Roxas and Naminé and Terra could be here with us, too Since when do you mope, Sora? Come on Terra's gotta be with the organization Which means we'll have a chance to save him Leave it to Ven and I We'll bring him home Yeah I made Terra a promise I said I'd be there for him when he needs me And I'll figure Roxas out Don't know how, but I'll get him back Naminé is right here, safe with me I know that we'll find a way to help her Trust me I'm not giving up Kyrie's right We're all in this together, Sora And Donald and I are no Keyblade wielders But we'll always be right there to help keep you steady We've got your back Not just now But always But always That again Sí. Hoy te recuperas. En el morro, te viajas... ...en el lugar deslado. Las estrellas aquí son tan hermosas. Lo he noticido cuando llegamos. Sí. Nos hemos ido sin esto por tanto tiempo. Sé. No. 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 ¿Eso es? Pero ¿cuándo es mi gran momento? Tienes que tenerlo pronto. Una vez que tenga la caja, nuestro trabajo real puede comenzar. Bueno, Roxas, debería haber estado ahí para ti hasta ahora, pero aquí estamos. ¿No deberías decir adiós a tu casa real? ¿Por qué? No estoy aquí para luchar, relax. ¡Hey! No puedes comer todo esto. ¿Por qué compaste tres de ellos? Una para Roxas, y dos para buena suerte? No sé, porque me sentí así, ¿vale? ¿Por qué estás aquí? No me sentí así. ¿Tienes que reconozca? ¿Por qué no lo hicimos? 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 No me sentí así. ¿Por qué no lo hicimos? No me sentí así. ¿Por qué no hicimos? No me sentí así. No me sentí así. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no lo hicimos? Y luego, en el tiempo, me desperté a un nuevo propósito. Realizé que podría ser más fuerte. Bueno, entonces, te lo hiciste. ¿Por qué ya se levanta y simplemente quitas? Llegué, Roxas es como nuestra otra amiga. Se ha ido para siempre. Tienes que aceptar eso. ¿Te deseas? Tienes que recuperar, todos ellos, especialmente Roxas. Yo incluso traigo a ti de vuelta. Las marcas bajo tus ojos, están desaparecen. Sí, no necesitas. Siempre te dije que te dejarían de llorar, las lloruras de arriba. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Te despegaré mañana. No, no esperaba nada más. Bueno, bueno, bueno ¿Y rosas que no lo despiertan? ¿O más tarde? Pues ya tienen un recipiente y todo eso Una réplica Y mierdas varias Y solo ya tienes poder despertar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? Y luego te apareció Toma el tiempo que necesitas Vale ¿Qué? 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 ¡Guau! ¡Mira toda esa nueva espacio para explorar! ¡Pulsa L2OR2 para cambiar de zona! Vale, a ver, un momento... Solo que hay un mundo en esta zona... Llevamos media hora... A ver... Después hay por aquí balizas... No me acuerdo cómo se llama esto... Perlas terapia... No, no, estos son balizas... El eclipse... Vía estrellada... Río Bromoso... Bueno, vamos a continuar un poco... No he investigado este mundo todavía... ¿Dónde está? Este mundo... No lo he investigado todavía... Lo que me faltaba... Así que vamos a tener que encontrar la historia... Ya lo investigo... Ahora que puedo... Lo investigaré... Solo que hay un mundo y no hay nivel de batalla... Ok... ¿Pero se puede ir aquí? Creo que sí, ¿no? ¿Pero se puede ir aquí? Creo que sí, ¿no? Voy a ir a viaje porque como no he subido nivel ni nada... No creo que pueda cambiar nada... Espero que no haya muchos enemigos... Uy... ¡Uy! Están... Abajo... Cuatro estrellas que lleva, ¿eh? Espero que me dejen... Llegar al mundo... ¡Vamos, por aquí lo que sea! ¡Vamos! ¡Cajón! ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa, que no hay salida o qué? ¿Cojones? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, que no hay salida o no hay salida o no hay salida o no hay salida o no hay salida? ¡Frena! Estoy yendo hacia atrás bedroom Frenlaromer, frena En la vuelta qué estoy dando ¿no? Puedo retrasvertarme a una nueva evocación. Puedo retrasarme 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 a una nueva evocación. No puedo tirar los patitos, tío. Puedo retrasarme a una nueva evocación. 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 Necropolis de llaves a espada Nivel de batería 42 Vamos allá Yo estoy en el 40 Play, ¿no? O 39, no me acuerdo No estoy aquí sin vuestra ayuda Siento que aún no estemos todos juntos Pero pronto lo lograremos Dar las gracias a Namine Roxas Terra Y Axel O Lee Como queráis llamarlo Aún no se ha producido el traje Ya no se lo pone No han dado un traje, tío No se lo han puesto A no ser que sea el mismo que tiene ahora Pero bueno, a ver si es pedales Que no No, yo quiero darle un traje nuevo Como esto tiene que ser el final ya, imagino Lo que no sé yo es sin quitarlo todo ya Y después ya continuaremos La caja de la caja de Keyblade está en frente Alguien está viniendo Señor, Señor. La legenda tiene que la oscuridad que la oscuridad once cubrió el mundo. Nos sabemos tan poco sobre la guerra de la Keyblade, solo que era solo el principio. Si el ruido trae la creación, entonces, ¿qué daría otra guerra de la Keyblade? Cuando la oscuridad cae, ¿será que nos encontremos con la preciosa luz que la legenda habla de? ¿O o será que todas las creaciones se volverán a las sombras? Hoy vamos a recrear la legenda y ver. Pero primero, tu luz brillará mucho más brillante. Tiene que ser extinguido, para que la verdad se vea. Solo cuando tus esperanzas han sido rompidas por la batalla por la batalla, puede la Keyblade ser adecuada a los Reyes de los Reyes. Y romperte a ti es lo que vamos a hacer. Ha sido cortado. ¿Qué? ¡Mira cuántos hay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ok, compañero! ¡Está listo! ¡Pand then! ¡Nos hay un guerra! ¡Sonществos, atrasas! ¡A la bots ara! ¡Verdad! ¡Nos hay aquí! ¡A la bots! ¡A la bots! No te voy a engañar, aquí me gustaría más... Estallar. Estallar, baby, es la hostia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no veo. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cámara, la cámara, que se va. ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Dream! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hu! ¡No! ¡Ah! ¡Dale! ¡Papapap! Eh, no quería hacer esto, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. ¡Dame la fuerza! Venga, venga. Ahí estamos. Venga, venga. Me he recuperado matando a los enemigos, imagino. Me da igual tan peña. ¿Y no se meten bajo tierra los testos? ¿Usa el tren mágico? ¿Es necesario el tren mágico? Bueno, va. Vamos a ver. Es que no sé si es necesario, pero imagino que no. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Está cerradicioso para esto! ¡Venga, venga! ¡Venga! Están explotando todos. El R2... El SLX, ¿no? Si vienen llameando. Golpe final. Traigo de objeto. A lo mejor sí que era necesario. ¡Planeador! Olé, olé. ¡Planar! Mantén pulsado un círculo en el aire para usar planeador y cubrir grandes distancias a mucha velocidad. ¡Para más! ¡Para más! Joder, ya está. Se han tirado ya. Tan rápido que vuelve final. ¿Cuándo hemos conseguido esto? Pulse X. Tras realizar un contraataque para moverte instantáneamente justo al blanco y seguir atacando. Tras realizar un contraataque. Vale, no tengo PHs tantos, eh. Es que no tengo ni para este. Vale, hay que quitarse algo. Contraataque extra. Aumenta el daño que fliegue mediante contraataques en un 50%. Ok. Hay que quitarse cosas que no me interesen, eh. Esto... Y sí, que quita mucha vida, pero... Prefiero a otras cosas, eh. Vale, voy a quitarme todo esto. De las magias. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Recupera 3PM? Con cada bloqueo efectuado correctamente. Es que 3PM tampoco son tantos. Pero bueno. A ver, vamos a ponernos esto. Después del contraataque pulso X. Parece un golpe final. Japonazo mágico no me gustaba al final, ¿no? No sé. Y planador, obviamente. Y este es. Que aumenta el daño en los contraataques. Venga. Contrapatada creo que es el mejor. No estoy seguro. Tendré que mirarlos bien, bien. Para saber cuál es el mejor. A lo mejor el de la patada te vende mucho, ¿sabes? Y este será el más rápido. Este es el contraataque más rápido. Que pega un golpe y ya está. Este creo que pega varios. Sin corpido, tifonido... Esto no sé. No lo he dicho, ¿verdad? Añade a tu respiratorio un tío de certero especial. Que no cuesta a ti, ¿no? No sé cómo se hace esto. Sinceramente. Bueno. Vamos a ponernos... Por lo menos extra electro, que utilizo mucho. Y piro. Vamos, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me pongo ya ultra pociones o qué? 160 de bit. Y tengo 265. Ya ponemos ultra opciones. Y esto por el final, o sea, hay que gastar objetos, ¿eh? Vale. Esto está auto equipado. Listo del bumífono. No hay nada por aquí. Tesoros. ¿Hay tesoros aquí? 6. Ventus. Falso Riku. Maestro Xanoth. Y esto. Y esto tiene el malo. Vale. Y esto tiene el malo. Y el super planeador lo conseguiremos o qué? Mira, un cofre ahí. 6. ¿Cuál? Que? Porque esto va un poco lento, ¿eh? 6. Genial! El dracer Siete, ocho, seis. Nueve, siete. Estás mejor. Cinto cósmico. Están todos ahí. ¿Y no hay más cofres? No sé si más adelante tendré que moverme más por ahí o qué. Pero parece que no. Va, vamos a ver el cinto cósmico ese. Mejor incrementar la defensa. Ok, tengo el cinto cósmico más. Que depende. Vámonos. ¿Qué hora es? Vayao, es una hora, eh. Esto se va a la trago. ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Vámonos, vamos. Bueno, Tierra ya está bien. ¡Tara! ¡Ven! ¡Tara! ¡Tá nos encontramos! ¡Tá nos encontramos! ¡Pleas, diga que estás ahí! ¡Qué da, Acqua! I know that you're not him, huh? Now let our friend go He is there 13 Today is the day you all lose What? Before you even face the 13 every last one of you will be torn heart from body But fear not the keyblade will still be forged We're not gonna lose to you Then... That's it... ¡No! ¡Zora! ¡No! ¡Donald! ¡No! 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 Bueno, ¿me ha gastado toda la magia o qué? Esto no puede ser real ¿Eh? Oh Pull it together, Sora We haven't lost them They still have their hearts But we have to protect them Bueno, estos son los tres principales Los que hemos controlado Mickey, Kyrie, Goofy, vean los otros No, deberíamos llegar a la seguridad mientras que todavía lo podemos Es demasiado tarde para eso Bueno, ¿qué es esto, tío? Un otro rato ¿Qué hace? ¡AQUA! 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 ¡SORA! ¡Los han desaparecido! Kyrie, Donald, Goofy, el rey ¡Los siempre! ¡Aquí lo hacemos! ¡Aquí lo hacemos! ¡Sus ellos, yo...! ¡La fuerza de ellos viene de ellos! Y... me dieron todo de eso. ¿Solo? Estoy sin palabras. Nos hemos perdido. Se ha terminado. Sara, no te crees en eso. Sé que no te crees. No. Madre, ¿no? ¿Qué vas, al reino de la oscuridad o qué? No te crees, amigo. Y así, la oscuridad previene, y la luz expirá. Te necesitas una nueva estrategia. Mi movimiento, ¿no? ¿Huh? No se ha terminado. No se ha terminado. Eso no es verdad. Sé que tienes que tenerlo. Sí, casi lo hiciste. Pero... Un juego no es divertido, si sabes dónde va. Hay más que la luz que se encuentre en el ojo. Te dije. Alguna luz viene del pasado. ¿Qué pasa? ¿Ahora que viene Eracus o qué? Aparece Eracus ahora aquí de repente? Bueno, aún tiene Rocks así en el... ...en su corazón. No. No. No, no, no. Where am I? What? ¿Esto es un mundo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? El mundo final. What the fuck? Me han liado. Me han liado. Me han liado. Me han liado. Ya está. Ya pasa ahora algo. No puedes seguir adelante ahora, ¿no? ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Sí, sí! más de una vez antes en sus visitas a la Estación de Descubrimos, pero me dejé eso deslizar. Los bordes del sueño y la muerte se toman, y uno no puede ayudar a la cruz ocasional. Espera, muerte? Sí, el fin natural para aquellos que los corazones y corazones perichan juntos, pero algunos persistan y llegan aquí. ¿Mi corazón y cuerpo pericharon? ¿Eso significa...? Algo está detiendo aquí, no te dejando. Estás pegando por un piso. ¿Qué es con mis amigos? Estoy miedo de que nadie más llegue con ti. Y si no están aquí, están oídos por siempre o están clangando al mundo de la que te vienes. ¡Estoy de vuelta! ¡Woooh! ¿Cómo exactamente? No puedes simplemente salir como tus otras visitas. ¿Qué? Te dije, las otras veces te vienes por tu propio choice. Esta vez es muy diferente. Para convertirte tu vieja de nuevo y volver al mundo real, tienes que empiecerse de nuevo en este mundo primero. ¡Ah! ¿Por qué estoy en piezas? ¿Qué? No, no literalmente, por supuesto. Estás conceptualmente en piezas. En el interior, quién sabe, pero en el exterior, estás bien. Estás bien. ¡Oh, bien! Me asustó un poco. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo un corazón puede alcanzar el mundo final. Pero ya que ya que tú has logrado alcanzar algún tipo de forma, eso puede significar que tu cuerpo fue encendido de este mundo también. ¡Ok! Entonces, si puedo encontrar mi cuerpo, ¿me significa que seré capaz de volver a Precisamente, pero hay mucha gente que encontrar, vas a estar ocupada. ¿Y aquí no puedo guardar? ¿Hola? Buena día. ¡Oh, genial! ¡Puedes hablar! Te ves como una persona. ¿Cómo es que te mantienes tu apariencia? ¿Estás especial? Uh... Um... Estoy un poco raro en los detalles. Como todos somos. No. Entonces, ¿quién eres tú? No hay nadie más. Ellos abandonaron mi nombre. Todo sobre mí. No de manera. No podrían haber tomado tu corazón. Solo porque se pina por otro. ¿Sí? ¿Quién viene por ti? No puedo ser segura. Ha sido cambiado por encima de la reconocimiento. Su corazón se reemplazó con otros. Pero... Si él se reemplazó su vieja de nuevo, él estaría distraído por mi abierta. Así que yo prefiero esperar aquí, donde él me puede encontrar. Oh... Good. Tienes que creer. Tienes que creer. Tienes que creer. Creer? Oh... Tienes que creer. Tienes que creer. ¿C Las tareas antes de mí? Hay tantas. Todas las más razones para que puedas hacer un esfuerzo. Sí, estás correcto. Solo esperaba que sabía lo que hacer. Aquí estás en la brinca, y aún así mantienes a quien eres. Tienes un sentido fuerte de propósito, y en ese propósito encontrarás dirección. Gracias. Estoy muy contento de que nos encontremos. Me acerques. Espero que ese amigo de tu te encuentre pronto. Gracias. Me también. Oh, hey. Si lo veo, le diré que estás aquí. ¿Qué es su nombre? Roxas. ¿Huh? Nuestro secreto. Estas deben ser piezas de mí. Ah, tengo que tocarlo. ¿Esto es lo de antes? No sé. Ah, no, no, no. Hay 20.000 estrellas. What the fuck? Toco esta vez. A lo mejor cuando toco uno aparece una estrella. No. ¿Y cómo sé quién es la estrella con la que hablamos? ¿Me ha cagado en todo? Me derrotó. Se suponía que todo tenía que acabar ahí. Que yo desaparecía sin más. Sin embargo, una parte de mí aún permanece. ¿Por qué? No tengo remordimientos. No tengo motivos para enferrarme en esta vida. Me hago estas preguntas una y otra vez. Y una y otra vez lo recuerdo. Nuestro enfrentamiento. Esa es la sensación de éxtasis, de júbilo. En mi mente puedo ver su expresión claramente. Estaba sonriendo como yo. Ojalá pudiéramos volver a cruzar espadas una vez más. Qué raro. Por más que corra, no consigo alcanzar a papá. Ah, debe estar jugando al escondite. Me encanta jugar al escondite. Voy a encontrar a papá. Se va a poner muy orgulloso. No encuentro. Me rindo, papá. Sal, sal de tu escondite. No sé qué está pasando aquí. He buscado por todas partes. Es que él no me está buscando a mí. Un momento. Esa es la voz de papá. Es su voz. Esa luz. Ya lo entiendo. Tengo que correr hacia la luz. No sé si tengo que hablar con todas las estrellas o qué. Pero me da toda la pereza. Tras tantos años en su empleo, solo me arrepiento de haber andado en mi puesto antes de tiempo. Sin embargo, sospecho que no notará mi ausencia. No creo que supiera mi nombre siquiera. Pero entonces, ¿cómo puedo explicarme lo que veo? Su colección de obras de arte, cuya limpieza estaba a mi cargo, está cubierta por una fina capa de polvo. Mi jefe dio de pedir el resto del personal que no me reemplazaran en mis tareas. ¿Qué podría significar eso? Salvo que me vio, no como parte del personal, sino como un individuo, que nota mi ausencia y llora por mí. Me invade la garantitud al pensar así. Debo hacer cuanto pueda para estar a la altura de su aprecio. No sé si estos son gente random que ha acabado aquí. O... Alguien... ¿Qué conocemos? Va. Uy, va a irse. Tengo curiosidad contra alguien aquí. Esto parece lo de Kingdom Hearts 2. A romper a la cabeza, ¿no? Esto se lo va a alargar, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Ahí va la hostia. Qué lugar... Un lugar extraño. ¿Reunas las apariciones? ¿Para recomendar eso? ¿Para esto qué es? ¿Esto qué mierda es? ¡¿Qué está pasando?! ¡Hala, hala, hala, hala! Bueno, puedo entrar por la pared, no lo imagino. Vale. Tengo que ponerse de vuelta juntos. No hay tiempo para gastar. Sí, hombre. Ha desaparecido. Ya están todos por aquí. ¿Cuántos hay? 101. A ver. Mierdas estas de repente, tío. Si me caigo, ¿qué pasa? Vale. Vale, hay que ir bailando. Vale, vamos a girar esto. ¡Hala! ¡Que me caigo! Vale. Joder. Por favor, Sora. Sora, por favor. Espero que si me caigo no tenga que estar de nuevo, ¿eh? Intentaré no caerme. Vale, vale, vale. Sora, por favor. Tengo con todo. Joder. Me parece un absurdo esto, así de repente. ¡No! Joder. ¿Por qué no me ha saltado dos veces? Me voy a cagar en todo. Madre de Dios. Venga, hombre. Vale. Joder. Joder. Joder, macho. Mierda. Vale. Vale, bien. A ver. Hay mucha gente aquí. casi ahí joder vamos para arriba que hombre a ver en serio no puedo subir bien voy a subir por aquí ok dale 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ahí estamos voy a matar peña aquí hombre que quiero saltar dos veces ah por aquí puedo ir más rápido o no what se ha quedado solo porque me he caído no te me queda ah ya tengo 111 sí pensaba que estaban justos menos mal que no estaban justos y tengo que buscarlos oh 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 ah veo que encontraste todos sí entonces no es hora de que te quedaste oh gracias gracias ¿qué? te estoy haciendo un gran favor aquí ya sabes no te puse no te puse hey Chirithi no te puse no te puse no te puse no te puse así le puse no no ¿no? así Además, estoy seguro de que está mucho feliz con sus nuevos amigos, pero voy a esperar, él llegará aquí un día. Ok. Voy a volver a visitarte. ¿Qué? Tú y yo ahora somos amigos. ¿En serio? Me encantó tener amigos. Bueno, nos vemos en el próximo y gracias. ¿Hm? Um... ¿Puedo darles un vistazo de cómo salvar los otros? ¿En serio? ¿Ves un wieldador de cifra o no? ¿Ya has aprendido cómo restaurar el corazón de alguien después de haber sido perdido? ¿Restornar sus corazones? ¿Es la misma cosa que... el poder de despertar? No estoy seguro, pero... ¡Dale un vistazo! Esto va a tomar todo mi corazón. Ahora es tan la mañana. Ok. 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 Ok, ok. 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 Cuidado por la luz en la oscuridad. Pueda tu corazón ser tu clave guiante. No te crees en eso. Sé que no te crees. ¿Un rato antes? ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Rikuu! 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 ¡Apárate! ¡Joder! ¿O qué? ¿Qué? ¿Se lo limpo? No me jodas. No me jodas que tengo que pasar por todos los mundos. Este es Herc's World. ¿Es Riku aquí? Déjame guardar. No pido mucho. A ver... Busca los sustoques de la luz caídos. Ya me voy a cagar. ¡Oh! Vale. Vamos a ver. Nuevos productos, cupo. A ver... ¿Fotomisiones? El mugri debe querer una foto de una torre maldita o de una ola infernal. Torre maldita. Corre grandes en encambres de oscuridad. ¿Vale? Un mugri debe querer fotos de las compañeras tesoras. Conseguimos 0 de 12. Un mugri. Un saludo para tu compañero cupo. 0 de 12. Love... Flipas. Ultra Ether. Bueno... Estas son comidas que me dan igual. Que no he utilizado todavía. Voy a comprarme esto. Extra Electro. Venga. Astro... Ancla segura Respira el agua Yo tengo esta mejorada Banda de poder Hay fantasma Conversor de cura Prisa PM Ya está Tarqueta MOG Tarqueta especial de la Tenda Mogri Con ella podrás comprar objetos exclusivos A ver ¿Qué tienes exclusivo? Elixir Estas son Comidas por aquí y por allá Brazar el piro Carpantilla Todo esto es nuevo No sé por qué de repente me da esto Pero bueno Vale Vale ¿Podemos irnos a otro mundo? No No podemos ir a otro mundo Joder Yo que quería investigar El mundo de San Fransokio Bueno, dejamos por aquí Porque ya se está haciendo muy largo Y ya en el siguiente Pues continuamos Yo que sé Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Reventados ¡Hm!